Me siento bien y ahorita pues mi mente está tranquila, no le hago caso a los pensamientos que están pasando en mi mente, solamente está enfocada para el día de la batalla. Pues él era un peleador que se movía en ese tiempo cuando se parren con él, él se movía en el ring, después de los últimos dos años él ahora ha ido para adelante a tirar golpes y se ha afajado con los rivales. Así que el último buen es parren y es una ventaja para los dos porque nos conocemos. Pues puede ser un poco, puede ser peligroso que me conozca pero a la vez para dar una buena pelea está mejor eso porque ya nos conocemos, puede ser una pelea de más estrategia y pues como nos conocemos sabemos de qué cuidarnos. Pues ahora porque la gente ahora nos sigue más, me ha dado más a conocer las peleas que he tenido últimamente pero ahora que me ha ayudado Uriel Aguilera, Daniel Briones que me han ayudado con publicidad y ahora viendo aquí mucha gente pues la gente me sigue más. Y pues estoy seguro que toda la gente va a estar pendiente de esta pelea, también la de Mayweather porque es una gran cartelera, hay mucha gente viendo esta pelea y pues les agradezco a todos por el apoyo que me dan y pues ahora es una buena pelea, que salgan contentos. Toda la gente dice que nos podemos robar el show en esta pelea pero no, Mayweather tiene mucho mérito, él es campeón mundial libra por libra, Robo Guerrero es muy fuerte pero no, mi plan de pelea no va a cambiar para nada, mi plan de pelea está aquí bien enfocada en lo que voy a hacer el día de la pelea arriba del ring. La gente viene a ver las dos peleas, he visto mucha gente de, ahorita acabo de ver gente de Inglaterra tomándose fotos, firmándoles firmas, fotos, todo eso, pues la gente viene a ver las dos peleas, viene gente mexicana de México, viene gente de todo el país, viene mucha gente afroamericana también que me han saludado, me han dado el respeto, la gente viene a ver las dos peleas, no quiero ser como robarme el show ni nada pero quiero que también pongan atención a mi pelea. Sí, porque yo he estado peleando en 126 libras por muchos años, él viene de 118 a 122, pues yo estoy más grande arriba del ring, pero no quiero pensar eso, quiero pensar que estamos parejos, quiero que estamos iguales, ya a final de cuentas si la pelea sale que estoy más fuerte, mejor para mí.